Hola que tal bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic, me presento con ustedes mi nombre es Norma Castillo y en esta ocasión les traigo una reseña de una fragancia de Fuller y por supuesto les estoy hablando de esta que es hay de Bayuri que de hecho me estuvieron pidiendo esta reseñita y por supuesto bueno aquí está, aquí está, la estuve probando esta fragancia déjenme les digo que me lleve una buena impresión y de hecho yo recuerdo que ya no la miraba en catálogo, ya no la veía en catálogo esta fragancia y pensé que ya la habían descatalogado pero lo bueno que vuelve a salir y bueno aquí está y miren, miren que si la he utilizado y he quedado encantada con esta fragancia de Fuller y bueno aquí está la fragancia Aire Bayuri y estoy muy contenta de haber querido esta fragancia la verdad es una fragancia muy bonita, miren nada más como que es un estilo así como que muy femenino, me gusta mucho lo que es la botellita como que me recuerda a la fragancia, a las fragancias de Expressions de lo que son de la línea de Essica, me recuerda mucho a estas fragancias así como que larguitas, a las miticas, bueno tiene un estilo muy bonito, muy femenino, muy femenino como les comento y miren la tapita de acrílico, es muy sencillita esa tapita de acrílico como pueden ver, bueno tiene un atomizador pues muy muy bueno pueden ver ahí, es una fragancia súper, súper rica, deliciosa que me gustó mucho volverla a ver en el catálogo como les comento duro, varias campañas de salir y pensé que ya la habían sacado, pensé que ya la habían sacado de catálogo y pues yo no había alcanzado esta fragancia y bueno miren que me encantó, me fascinó y yo la adquirí que fue en el ganamás, ahí la vi y bueno venían dos, no recuerdo exactamente pero creo que venían dos por doscientos, treinta, doscientos y feria, imagínense la promoción que yo aproveché y eso estoy hablando para nosotras las fuleres, así que yo la adquirí por supuesto y me voy a quedar con la otra fragancia porque creo que esta la voy a utilizar bastante y quiero tener pues como que mi repuesto y bueno déjenme les platico lo que nos dice la cajita pueden ver aquí trae la cajita pues una información de esta fragancia y pues déjenme, déjenme se las leo lo que nos dice, lo que nos dice la fragancia y nos dice Aire Bayuri es mi nueva fragancia inspirada en la feminidad de la mujer y también nos dice perfumistas franceses crearon este aroma único con notas de grosella negra y pera jugosa que enamoran, que encantan suaves toques florales con destellos de vainilla y caramelo, estos acordes son ideales para la mujer que ríe, ama, disfruta cada instante y bueno es lo que nos dice pues lo que es la cajita, es lo que nos dice y me gustó mucho me gustan mucho las notas que contiene, déjenme les platico, la familia olfativa es floral, oriental, frutal y también tiene notas de bergamota, fresia, grosella negra, tiene de corazón jazmín, violeta, osmantus y de fondo o de base contiene iris, ámbar y patchouli la verdad tiene lo que es el ámbar y el patchouli pues imagínense el secado que tiene es una bomba es un secado súper delicioso, muy potente y muy duradera bueno en mi experiencia a mi me duró bastante, me duró bastantes horas por eso quedé muy impresionada con la fragancia porque me duró, me duró bastante y no pensé que esta fragancia me fuera a durar tanto la verdad yo escuchaba mucho sobre ella pero nunca me llamó la atención y ya cuando la quise yo pedir como les comento pues no salía el catálogo ya después como que yo me arrepentía porque la quería probar porque todo el mundo hablaba bien de esta fragancia y bueno aquí la tengo y la probé y estoy encantada les comento que nos dice que tienen esencias importadas bueno la mayoría de las fragancias de Fuller es lo que nos dice que tienen esencias importadas y bueno también aquí les comento que lo que es en la campaña número 11 que es esta, que es la 11 que de hecho aquí en mi ciudad apenas pues me llegó el periodo de la campaña 09 que se lo voy a compartir, mañana lo voy a grabar porque hoy me llegó la caja de Fuller así que mañana les grabo videito y me llegó apenas la campaña 9 y va a empezar a correr la campaña 10 pero ya tengo pues el catálogo de la campaña 11 que lo tengo, se los juro que lo tengo desde hace días y no se los he podido compartir y bueno aquí es donde va a venir la fragancia de Aire by Yuri pueden ver a un precio de 180 pesitos así que si ustedes tienen pensado en adquirir esta fragancia o si ustedes ya la tenían, se la terminaron, quieren su repuesto o quieren volver a tener esta fragancia pues bueno aquí está va a venir en la campaña número 11 a un precio de 180 pesos la verdad es un precio muy económico para lo que es la fragancia a mi me encantó, en verdad me encantó este perfume de celebridad me fascinó que es de Yuri y por supuesto aquí les comento como viene, miren nada más se ve muy bonita la presentación de la artista con la fragancia así que estoy muy contenta de tener esta fragancia y de estarla disfrutando como pueden ver pues si me encantó bueno eso sería todo por este video y por esta experiencia que tuve yo se las quería platicar quedé fascinada, encantada y lo que más me gustó pues fue la duración como les comento a mi me duró bastante creo que me duró entre 8 y 10 horas yo las seguía percibiendo y sentía que como que se me activaba más con el calor esta fragancia en el transcurso del día la estuve utilizando en días calurosos créanme y me fascinó así que déjenme en los comentarios platíquenme cómo les fue o cómo les ha ido con esta fragancia a mi me fue súper bien y estoy muy contenta con ella así que déjenme en los comentarios qué les pareció y bueno aquí está el dato que va a venir en campaña 11 a 180 pesos sería todo por esta ocasión no olviden suscribirse y picarle a la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima bendiciones para todos